Tu cacique, Raulín Esa noche voy a buscarte Ya no aguanto más Desesperado estoy Por tenerte aquí a mi lado Abrazándote no resisto este amor Esta noche será inolvidable Me entregaré a ti en cuerpo y alma Yo te haré el amor de mi manera No desperdiciaré Y un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero